Es el partido de nuestra gente, partido verde, partido verde, es el partido del medio ambiente, un nuevo verde de nuestra gente, este es el cambio, partido verde. El nuevo verde te da confianza y seguridad, con ellos México será limpio y tendrá paz, el verde es vida, es esperanza, es hermandad, verde es mi padre, es mi familia, verde es mi hogar, el verde ofrece una mejor calidad de vida, nuevos empleos, educación, más economía, ellos procuran el medio ambiente, la ecología, verde en los valles, verde en los bosques, verde es mi hogar. Es el partido de nuestra gente,